Estamos en vigilias de las exequias que será mañana jueves, 5 de enero, por el Santo Padre Papa Francisco. Y realmente para agradecer a Dios por el Papa Benedicto XVI es que mucho ha dado a la Iglesia. Realmente es un hombre de fe inquebrantable, momentos muy difíciles. Ha tenido que conducir la barca de la Iglesia y realmente deja un legado imponderable para toda la Iglesia. Y el Paraguay le debe muchísimo y por eso estamos aquí también representando con los paraguayos de Roma, la Embajada Paraguaya ante la Santa Sede, para nuestro homenaje y darle adiós a este grande de la Iglesia que fue Benedicto XVI. Eminencia, sabemos que también usted tuvo la posibilidad de saludarlo personalmente en agosto en el consistorio. ¿Es así? Sí, realmente fue un momento único también saludarle al Papa Merito con el Papa Francisco. Estábamos todos los cardenales nombrados, éramos 20 cardenales y ahí uno a uno le hemos saludado y por supuesto que yo digas gracias también por lo mucho que hizo por el Paraguay.